Música Cuando nos encontremos No te dirá mi boca una palabra Se anudarán mis brazos en tu cuerpo Y besaré tu boca quedamente Música Cuando nos encontremos No hablaremos de nada Se quedarán guardadas nuestras voces En el dulce recodo Del silencio Música 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 Cuando nos encontremos No te preguntaré de tus tristezas Ni te relataré mis agonías Se tomará mi pano de tu mano Música 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 Música